Vamos a la casa de los famosos, porque aquí les tengo una entrevista con uno de estos famosos que va a estar dentro. Él fue boxeador en su juventud, estuvo en enemigo íntimo, también estuvo en un show en donde bailan y uy, solo para mujeres. Y es un chico talentoso, guapo, nos vamos a dar un buen taco de ojo. Chéquenlo, ahí les va. Pues tengo el gusto de darle la bienvenida a En Casa con Telemundo, a Rafael Nieves, quien va a ser uno de los famosos en estar dentro de la casa. Yo creo que más famosa de los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes de estar a punto ya de vivir esta experiencia? Híjole, no, pues muchas gracias por tenerme aquí. Y pues bueno, ya ahorita me siento ansioso, emocionado, ya se acerca la fecha. Entonces, pues bueno, ya, ya estoy mentalizándome poco a poco a... ¿Pero ya te cayó el 20 completo o va por parte? No, va por parte, va por parte, ¿no? ¿Qué es lo que quieres sacar tú de esta experiencia? Pues es un reto personal, ¿no? A mí me encantan los retos, ¿no? Porque estar, pues descomunicado, aislado, es un reto increíble, ¿no? Entonces, pues provecho lo que es la casa, ¿no? Divertirme, ya que voy a estar ahí, pues gozarlo. Divertirme, hacer amigos, hacer amistades, este, que el público, que la gente conozca quién es Rafael Nieves, ¿no? ¿Cómo no? Ya tenemos señal de satélite. Acaba de llegarnos. Esta es la mujer que tienes que ubicar y seguir en el aeropuerto. Porque principalmente eres un actor, pero también has participado en realities, nada más que en realities, que no tiene nada que ver con encerrarse, ¿correcto? Sí, exactamente, sí, participé en realities que era de competencia física, ¿no? Entonces, pues íbamos, competíamos, grabábamos en el foro y luego ya cada quien a su casa, ¿no? ¿Estás soltero a la casa? Así es, así es. ¿Y con ganas de conocer a alguien o de vivir otras experiencias, no necesariamente el amor? Pues mira, yo estoy abierto a que pase lo que tenga que pasar. Si conozco a alguien, si es amor, si nomás es experiencia, que pase lo que tenga que pasar. Que me sorprenda la casa, ¿no? Yo estoy abierta a ver sus cuadritos todos los días cuando se vaya al gimnasio a hacer ejercicio, porque qué barbaridad.